Bueno pues ya nos encontramos en la parte número 3 de este gran tutorial, cómo crear una estación de radio por internet completamente desde cero para aquellas personas que realmente desean crear una estación de radio en línea de manera profesional y de esa manera compartir con millones de radioescuchas a nivel mundial. En el módulo anterior estuvimos hablando de cómo adquirir el servicio hosting específico para nuestra estación de radio, ese tipo de servicio hosting se le conoce como radio streaming y eso fue exactamente lo que adquirimos en el módulo pasado. El día de hoy vamos a conocer directamente y a entrar de lleno a la aplicación de CentovaCast. Quiero mencionarles que cuando nosotros adquirimos en el módulo anterior el servicio, nosotros tuvimos que haber recibido un correo electrónico con la información de acceso. Ese correo electrónico va a contener un enlace el cual te va a traer a una pantalla parecida a la que estás viendo en este momento en tu computadora. De este lado nosotros vamos a colocar la información de acceso al igual que la contraseña. Esta información de igual manera la vas a localizar en ese correo donde se te envió toda la información. Quiero mencionarles que también hay otra manera de cómo acceder directamente a tu servicio sin necesidad de poner de este lado tu contraseña y tu nombre de usuario. Lo que tendríamos que hacer para poder ingresar de esta otra forma es venir a servidoresseguros.com y de este lado en la sección de acceso a clientes acceder a nuestra cuenta y dentro de nuestra cuenta dirigirnos a la sección de servicios ya sea por medio de este botón o ya sea por medio de este menú. De cualquiera de las dos maneras llegamos a esta próxima sección y aquí vamos a encontrar listados todos aquellos servicios que actualmente tenemos. En este caso pues bueno yo voy a seleccionar Centovacast VIP que fue el plan que yo elegí. Al darle un clic me trae a esta próxima sección y de este lado yo voy a encontrar un control que dice ingresar a Centovacast. Si yo le doy un clic a este botón yo entraría completamente ya a la aplicación de Centovacast y de esa forma pues bueno ya no tendría que poner contraseña ni nombre de usuario. Entonces de cualquiera de las dos formas es como tú vas a poder ingresar. Quiero mencionarles también que más adelante cuando veamos algunas de las opciones se van a dar cuenta que ustedes pueden agregar una especie como de usuarios dentro de su cuenta de Centovacast. Esto va a ser útil porque tú le puedes dar acceso por ejemplo a un DJ o a una persona que esté contigo o que haga quizás un programa también en vivo dentro de tu estación de radio. En esos casos obviamente a ellos no les vas a dar la información de acceso de tu cuenta de servidores seguros pero para ellos si les vas a ofrecer el enlace que se te envió y aquí ellos van a poner su contraseña y su usuario para que puedan ingresar y de esa manera manipular la estación de radio quizás en algunos horarios que tú les especifiques. Entonces voy a cerrar esta ventana y en este momento ya cuando nosotros ingresamos a la aplicación de Centovacast pues bueno va a estar todo prácticamente vacío. Quiero mencionarles que cuando nosotros ingresamos por primera vez usualmente el servidor está apagado. ¿Por qué apagado? Porque en realidad nosotros no hemos subido música, no hemos prácticamente configurado nada. Así que para que nosotros podamos iniciar el servidor en esta sección sería quizás recomendado que empezáramos primero con algunas configuraciones básicas que necesitamos manipular y posteriormente subir música para de esa forma después encender completamente el servidor y que de esa manera empiece a funcionar. Pues bueno lo que vamos a hacer antes de iniciar con las configuraciones en esta sección vamos primero a observar algunas de las opciones que se presentan aquí. Esto nosotros ya lo vimos cuando les di un pequeño tour en el módulo número 1 acerca de Centovacast. De este lado tú te vas a dar cuenta eventualmente cuántos radioescuchas se encuentran en este momento en vivo. En este caso pues bueno como es una estación nueva y obviamente ni siquiera está encendida tengo cero radioescuchas de 250 que es lo que incluye el plan que yo adquirí. De este lado también vamos a ver la transferencia o el ancho de banda gastado. En este caso tengo cero de esta cantidad que incluye mi plan. Y de este lado también voy a encontrar la cantidad de disco duro disponible o la unidad de estado sólido disponible con respecto al plan que yo elegí. Ahora de este lado vamos a encontrar siempre las configuraciones a la mano. Realmente ustedes más adelante se van a dar cuenta que esta aplicación es bastante sencilla de manejar. Realmente aquí no necesitas tener un conocimiento avanzado absolutamente de nada porque prácticamente tú te das cuenta exactamente de lo que tienes que hacer. Aquí en primer lugar lo que yo recomiendo siempre es iniciar con la sección de configuraciones aquí de este lado. Y aquí vamos a manejar algunas configuraciones a nuestro gusto. Usualmente esto ya viene digamos colocado de una cierta forma pero obviamente tú lo podrías manipular. En este caso lo primero que te recomiendo es que quizás le cambies el nombre a la señal. Aquí por defecto se coloca mi apellido al momento de haber yo adquirido el servicio pero tú puedes esto eliminarlo y colocar exactamente lo que tú creas conveniente. Quizás podrías poner el nombre de cómo va a ser tu estación de radio. Pues aquí como es un tutorial yo voy a poner nada más somar mi radio. De este lado asegúrate de colocar tu correo electrónico válido. Usualmente este correo que te aparece aquí va a ser el mismo que tú ya tenías en tu cuenta en servidoresseguros.com Si tú por alguna circunstancia deseas cambiarlo pues obviamente eliminas esto y colocas el tuyo. De este lado vas a colocar tu sitio web en caso de que tengas uno. Es muy importante en muchos casos tener un sitio web porque ahí es donde nosotros vamos a colocar el código. Más adelante les voy a mostrar cómo colocar el código y de igual manera les voy a recomendar el otro tutorial que les mencioné anteriormente en donde ustedes pueden crear un sitio web en base a arrastrar y colocar elementos de una forma muy fácil. Entonces si tienes aquí tu sitio web pues bueno colócalo. Aquí yo pongo este de ejemplo. Esta información realmente que tiene que ver con la contraseña realmente no es necesario que la modifiques en este momento. Te voy a explicar por qué porque la clave de administrador corresponde a la misma que se te creó y se te envió en el correo electrónico de información del servicio. Entonces si por alguna circunstancia tú necesitarás modificarlo pues bueno lo podrías hacer aquí. Ahora porque hay dos contraseñas pues bueno esta contraseña es la clave del administrador. O sea tú como propietario puedes ingresar a la plataforma y manipular todas las opciones disponibles. Y la clave de fuente sería otra especie de contraseña que también se le puede ofrecer a alguna persona adicional que pudiera ingresar a tu cuenta. Como por ejemplo un DJ o una persona que vaya a manipular la programación que tu radio vaya a tener. Ahora esto te repito no es necesario modificarlo. De igual manera cuando nosotros aprendamos a cómo crear cuentas adicionales para que ingresen otras personas. Te darás cuenta que allá también se les puede colocar una contraseña y un usuario totalmente diferente a lo que tú tienes de este lado. Aquí te recomiendo que selecciones tu zona horaria. Realmente date el tiempo de observar aquí cuál es la zona horaria de tu país. Usualmente la aplicación se instala en español. Pero por alguna circunstancia si tú necesitas modificarlo pues bueno lo puedes hacer de esta lista. Y esto de aquí abajo que dice codificación de caracteres pues bueno en realidad no es necesario que lo modifiques. A menos que sepas lo que estás haciendo y a continuación guardas los cambios dando un clic a este botón de actualizar. El próximo menú tiene que ver con el auto DJ. En este caso cuando nosotros adquirimos una cuenta en servidoresseguros.com de radio streaming usualmente viene el auto DJ activado. En algunos casos podría ser que este no viniera activado. Si esa es tu situación pues tú entrarías a este menú y de este lado lo único que tendrías que hacer sería activarlo y nada más. De este lado en esta próxima sección en los códigos del título si tú pones el mouse encima de este botoncito te va a decir exactamente qué es lo que haces. Si tú te das cuenta te coloca una especie como de código a un lado del título de la canción incluyendo el nombre del artista. Si a ti te gustaría que apareciera de esa forma pues bueno es más que obvio que tendrías que activar esa opción. En este caso a mí no me gusta a mí me gusta que se vea limpio únicamente el nombre del artista con el nombre de la canción. Es por eso que en este caso pues bueno la tengo desactivada. De este lado te recomiendo también que pongas cuidado en el género que vas a manejar. Por ejemplo si vas a manejar pop, rock, etc. Siempre colócalo en esa sección para que de esa manera tu radio se identifique de manera correcta. Esta próxima opción la puedes dejar encendida. Por el momento voy a actualizar los cambios para nuevamente regresarme a las configuraciones. Y de este lado modificar quizás algo más en el caso de que sea necesario. Quiero mencionarles que aquí entre todas las opciones no es necesario modificar todo para que nosotros podamos ingresar. Pero un poco más adelante cuando nosotros necesitemos por alguna razón activar alguna funcionalidad. Te darás cuenta que cada una de ellas siempre se va a encontrar en la sección de configuraciones. Así que por el momento vamos nada más a enfocarnos a las secciones básicas para que podamos iniciar con nuestra transmisión. Y eventualmente de manera opcional tú vas a poder modificar cualquiera de los aspectos que se encuentren dentro de esta sección. Y pues bueno, continuando con la pestaña de álbumes. En esta sección tú vas a poder activar o desactivar, por decirlo así, alguna especie de servicios. Para que cuando tú reproduzcas la música usualmente se extraiga en base a alguna fuente de las que están aquí listadas. La portada de esa canción que tú estés reproduciendo. Tú de este lado puedes activar o desactivar. Yo te recomiendo que dejes activadas todas de preferencia. Quiero mencionarte que aún teniendo estas activadas se podría dar el caso de que cuando tú reproduzcas una canción. Tú no veas quizás la imagen de la portada del disco ni del artista. Y eso se debe a que quizás la música que tú estás utilizando no contiene los metadatas o las etiquetas correspondientes para que esa información aparezca. En algunos casos estos servicios te ayudan por medio de la música o el reconocimiento de la canción del sonido a encontrar estas portadas de los álbumes. Pero nuevamente te quiero mencionar que no siempre es el caso. Más adelante les voy a recomendar algunos programas para que tú puedas editar estas etiquetas. Y puedas colocar además las portadas a tu gusto. Si no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo te voy a dar un ejemplo viniendo aquí a estereoviva.com que es mi estación de ejemplo. Como puedes ver aquí estas dos canciones no les aparece el álbum. Pues bueno aunque yo tuviera todo esto activado pues quiere decir que no encontró información al respecto ni de los artistas ni de las canciones. En estos casos tú podrías agregar esta información directamente de CentovaCast que yo más adelante te voy a mostrar cómo hacerlo. O utilizar un programa como te estoy mencionando esos que editan etiquetas para que tú le pudieras colocar la que tú creas correspondiente. Más adelante también posiblemente al final o cuando haga o cuando termine este tutorial completo quizás vaya a ser unos módulos adicionales. En donde les voy a mostrar cómo organizar grandes cantidades de música eliminando aquellas que no tienen esta información para que realmente no se vea feo al momento que tú pegues estos códigos en tu página web. Pues bueno vamos a pasar al próximo módulo. Lamento cortar la información aquí pero pues bueno no quiero hacer muy grandes estos vídeos. Quiero hacerlos lo más cortos posible. En el próximo módulo vamos a seguir viendo aquí algunas otras opciones. Y ya posteriormente vamos a pasar con la media. Vamos a ver cómo subir la música, cómo organizar o crear las listas de reproducción entre otras cosas. Entonces te veo en el próximo módulo.